Fili, ¿puedo practicar de nuevo 1, 2 y 3? Si no entra alguien en algún momento, no puede. Podés practicar. Dale, Tommy, me deja. Tranquilo, solo bien. No, Tommy dijo que no. Anton, me cagaste todo el video. No, dale. No, dale. No, me deja. No, no, no. Gracias por ver el video.